Me estuvieron informando de ese hecho, bueno, no es el único lugar donde habían robado los medidores de agua, sino en tres distintos lugares de familias, ¿no?, de acá del barrio. Lamentablemente, bueno, estos son muchachos que por lo visto quieren hacer daño y ya ha sido avisada la policía, la policía está tomando las medidas necesarias, tenemos presencia policial en el barrio, así que bueno, lo único que le pedimos a los vecinos que cualquiera que sepa algo, que le vayan a vender los medidores, que tenga foto, alguna cosa, que por favor me avisen a mi número y nosotros vamos a hacer las denuncias, todo lo que corresponda, ¿no?, para que estos chicos lo podamos agarrar, ¿no? ¿Cómo han sido estos días el tema de los robos? ¿Ha sido continuo? ¿Han sido por allí en distintos días, distintas semanas? Sí, está siendo muy continuo últimamente, me han estado avisando en distintos lugares del barrio, están andando chicos a tantas horas de la noche, pero bueno, todo está siendo informado a la regional, ¿no? Va a haber más presencia policial, vamos a tratar de que se haga varios operativos acá en el barrio, hace poco han estado andando los policías también, y bueno, estamos en una época donde los muchachos lamentablemente andan buscando hacer daño, hay chicos que son del barrio, hay chicos que no son del barrio también, pero bueno, vamos a tratar de que la policía esté atento a todos los pedidos del barrio, ¿no?, que se hagan presente. El tema es también para los vecinos, para ustedes del centro vecinal, tratar de reponer lo que es este medidor, porque no es cuestión de ir y comprar algunos, sino que son medidores que vienen con algún código y que son puntualmente para cada uno de los domicilios. Sí, eso estamos justamente tratando de ver ahora, de ver cómo se consigue ese medidor. Bueno, voy a tratar de hablar con los chicos, con las chicas que tienen la llave del Zoom de banda, para poder ver, ¿no?, cómo, qué es lo que han pensado ellas también hacer. Y bueno, ahí vamos a poder dar una respuesta, a ver si podemos poner el medidor y ponerle reja al lugar, y lo mismo acá en el Zoom de acá de la 18 de noviembre también, y Urquiza. Y después pedirle a las familias que estén atentas, más que nada a los ruidos, que caigan de altas horas de la noche, que manden al número de WhatsApp, y nosotros inmediatamente mandamos a la policía. Bueno, en cuanto a lo que es esta situación de los medidores, en otro contexto, también vienen sufriendo algunos hechos delictivos, por allí se van conociendo también algunos otros robos. Sí, lamentablemente, hace poco me han estado avisando, hay mucho consumo acá en el barrio, muchos problemas de consumo, y bueno, son la verdad que cosas que no se terminan nunca, que es una lucha de todos los días, desde el miércoles hasta el domingo, acá lamentablemente es muy complicado. Pero bueno, gracias a Dios tenemos el acompañamiento de la regional, de enlace comunitario, la policía está presente, hay gente en el barrio que estamos investigando, pero bueno, esto es algo que viene de larga data, y vamos a tratar de que de a poco se pueda ir terminando con esto. Estamos pidiendo también un destacamento, un container policial acá en el barrio, pero es necesario que todas las familias ayuden a ir a poner la denuncia a la regional, a la 23, porque estadísticamente Florida, en la provincia, cuando vamos a hacer gestiones, no hay estadísticamente muchas denuncias desde acá del barrio. Así que primero que eso le pedimos a la gente, que se acerque y denuncie. Así le lleve dos o tres horas estar en la policía, tenemos que tener un tiempo de hacer la denuncia correspondiente, porque les reitero, estadísticamente no, es Florida como que es un barrio tranquilo, y aquí no pasa nada. Pero eso es largo, no es una realidad, acá todos los días pasa algo y siempre hay novedades, pero si la gente no denuncia, no podemos hacer mucho. Cambiando de tema, ya ha pasado el 6 de enero, pero en los próximos días van a estar con algunos eventos para lo más chico, pero el Día de Reyes. Sí, nosotros del centro vecinal vamos a estar haciendo el rey este jueves, vamos a salir desde abajo de Banda Oriental, vamos a pasar al grupo de Guasal a la hoja de ruta que vamos a hacer, porque el barrio es tan grande, y siempre queremos tratar de llegar a todos los chicos del barrio, pero bueno, muchas veces no es imposible, pero vamos a hacer lo que se pueda y vamos a salir de allá abajo, vamos a pasar en el grupo de Guasal a la hoja de ruta, para que todas las mamás puedan sacar a los niños, y con el horario en que vamos a comenzar, se va a repartir pan dulce, garrapiñada, budín, chocolate y golosinas también. ¿Cuántos chicos más o menos se tiene el estimativo acá en el barrio para realizar una recorrida? Y seguramente se sigue necesitando algo de ayuda y colaboración para poder hacer algo mucho más productivo todo esto. No, mira, la verdad que entre niños tenemos, más o menos calculamos entre 1.800 niños, y si no es un poco más. Tenemos muchísimos chicos en el barrio. Lamentablemente, recursos no hay para todos, obviamente no tenemos recursos para todos, pero tratamos de hacer lo que se pueda. A toda la gente que quiera colaborarnos con golosina, que es lo que estamos necesitando, va a ser bienvenido. Pero bueno, es lo que nosotros siempre tratamos de brindar lo más que podemos, pero bueno, muchas veces no se puede, no alcanza. Pero no queremos dejar de salir de un lugar donde queremos recorrer todo el barrio en realidad. Así que bueno, hasta donde lleguemos vamos a hacerlo. Yo creo que subimos la Piltipico hasta la Zárate. Después entramos a las viviendas de Cooperativa, viviendas de Libú, salimos a la escuela, volvemos a subir la Piltipico y así, hasta llegar después a la Pellegrini. Vamos a hacer algo así, pero vamos a mandar el grupo de Guasal a la hoja de ruta.